Poco, 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 poco. Todo está en la Biblia, pecador de poca fe, los profetas ya perdían lo que iba a suceder. Josué, un gentil hombre, dedicado a sus labores, era el enlace sindical del gremio de los pescadores. Como dos en una asamblea, asistieron 107, y tan solo había dos peces, y algún que otro, mano, le tendría que ir. Y se la dieron con creces, y multiplicaronse los panes y los peces, y comió el sindicato, con los postres inclusive. Y sopló hasta para gambas y un buen curso en el cani. Y yo en las manifestaciones con la banderita, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Se encontraba el maestro, predicando en gallego, y acercose un fariseo que iba a entrar en el dalego. Tesorero avaricioso, el primer hebreo chorizo, que llevose los estercios a un famoso barco suizo. Y yo al maestro, gozando y con cujito, se tiró a sus pieses, y le dijo a tu revencido. Yo no soy digno, maestro, de que puedas perdonarme, pero una palabra tuya bastará para indultarte. Gallardón, indúltalo, porque no sabe lo que hace. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Al principio no había nada, todo estaba oscuro y frío, y coagas en la luz, y ahí empieza todo el lío. Pero el sol y las estrellas, las mareas y las olas, el viento y la primera oficina de Iberdrola. Se hizo el verbo, se dio la santa escritura, y al día siguiente ya emitieron la factura. De la santa y más contada, a la estancia de dormido, la sacaron a subastra y subieron el recibido. Verás que Dios se va a retirar en el César, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y Moisés, el socialista, conocido por Alfredo, era de entre los obreros, el obrero más obrero, que vio a todo el partido, a la tierra propendida, y cruzaron un desierto y no salieron en la vida. Nacar tardiendo ya les dijo entre los obreros, que van a pagar cuarenta años, más o menos, y cuarenta años pagados, por arena, piedra y grava, pero siempre con su líder y esta historia rubarca. Los penaltinos fallan los que los tiran, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. David era un rey cercano, campechano y tunante, siempre iba con su onda y cantaba en el espalte. Derrotó a Corián del Grande, con una piedra en la frente, pero se jodió en el duelo la cadera para siempre. Le puso sobra griega y fundó un gran lirante, y tuvo dos yernos, de soquete, pancorante. Pero nunca costinía, que partió en la lentilidad, desde el último sirviente hasta su linda cristina. Se cobe ante a mentiroso que a un toro, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Todo está en la Biblia, pecador de boca fe, los profetas ya advertían lo que iba a suceder. Los profetas ya perdían lo que iba a su...